qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal estás en yo soy mike y esta es la sazón de miguel hoy les voy a enseñar a preparar una carnita de puerco con este unas rajitas de chile poblano que la verdad quedan muy ricas aquí ya tengo mi carne como pueden ver ya la tengo cocidita ahorita la vamos a dorar estoy poniendo en este traste seis tomates grandes y tres chiles porque no quiero que pique mucho y aquí ya tengo sudándose mi chile poblano que ya lo tratamos lo vamos a dejar a que se sude bien su gradito unos 15 minutos para poderles retirar bien la piel y pues prácticamente estos van a ser todos los ingredientes y nos vamos a la elaboración recuerda que si no te has suscrito suscríbete no olvides activar la campanilla de notificaciones y si el vídeo te está gustando regálame tu like ya tenemos los jitomates bien este bien este cociditos con los tres chiles la carne ya la tenemos prácticamente doradita todavía no la tenemos bien dorada aquí ya tengo los chiles poblanos ya los limpie bien pero todavía no les retiro lo de adentro vamos a retirar perfectamente todas las semillas y los vamos a poner en tiritas para poderlos usar la carne prácticamente ya la tenemos lista pero todavía no está bien dorada ya la tenemos aquí lista como pueden ver ahora le vamos a agregar los chiles poblanos que ya tenemos en tiritas vamos a dejar que se dore un poquito ya nada más con el chile este platillo queda riquísimo mientras se dora vamos a dejarlo unos unos 34 minutos nada más con con los chiles y vamos a llevar a licuar a la licuadora los jitomates los chiles los dos dientes de ajo y un pedacito de cebolla y nada más como una taza de agua le vamos a poner y esto todo esto lo vamos a llevar a licuar y lo vamos a reservar después de que ya transcurrieron unos minutos con los chiles poblanos con las rajas más bien dicho le vamos a ingresar lo que licuamos si quieres que te quede más caldoso que tenga más este más caldito hazlo en una en un en una cacerola un poco más grande yo aquí lo hice en un sartén y la verdad me faltó espacio pero no lo voy a hacer tan caldoso así de que con esto va a ser más que suficiente recuerda no se te vaya a olvidar ponerle su sal y su pimienta recuerda que es al gusto lo vamos a dejar aquí un ratito lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hasta que rompa el hervor una vez que rompa el hervor lo vamos a dejar como aproximadamente unos que te gusta unos 10-15 minutos y ya lo vamos a tener prácticamente listo recuerda que si lo quieres con más caldito hazlo en una cacerola más grande pero aquí prácticamente ya lo tenemos listo así de que le vamos a apagar un poquito porque ya tengo más de 15 minutos ya lo tengo en el punto exacto lo voy a tapar para que se enfríe un poco y lo vamos a servir para que lo vamos a presentar para en el plato y aquí ya lo tenemos como puedes ver se ve increíble la verdad te va a encantar si quieres que te quede un poquito más picoso ponle más chiles si no quieres que pique no le pongan ni un chile te vas a ver como en un entomatado pero la verdad queda muy rico le puedes agregar este también chile chilaca en lugar de chile poblano pero con esto queda muy sabroso te lo recomiendo mucho así de que con esta imagen me despido recuerda que si no te has suscrito suscríbete no olvides activar la campanilla de notificaciones y si el video te está gustando regálame tu like recuerda yo soy Mike y esta es la sazón de Miguel nos vemos hasta la próxima chile chile Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.